Muy buenas noches, hoy ocurre ahora que la polémica se abre en torno al retorno a los tribunales sin rostro. Por un lado, el general de la policía, Óscar Arriola, se ha mostrado a favor de esta iniciativa parlamentaria. Sin embargo, el jefe del gabinete ha rechazado el proyecto. Bueno, ese tema no está en la agenda del gobierno en este momento. Y la propuesta de los jueces sin rostro, también que en algún momento también se debía... Yo particularmente no creo en los jueces sin rostro, creo que la justicia debe ser abierta y democrática. Y ocurre ahora que la subcomisión de acusaciones constitucionales blindó a la congresista Mocha Sueldo. Magali Ruiz, de Alianza para el Progreso, fue blindada a pesar de las acusaciones en su contra. Y ocurre ahora que un efectivo del ejército fue obligado, conminado, a apagar las cámaras de seguridad en Palacio de Gobierno en momentos en los que, según la fiscalía, ingresaban maletines con dinero durante el régimen de Martín Vizcarra. Y ocurre ahora que la joven Lucero se reencontró con su familia. Luego de varios días de preocupación, la joven fue captada por un sujeto a través de las redes sociales con paradero desconocido hasta hoy. Y ocurre ahora que la Policía Nacional le ha dado 48 horas al caricaturista Carlin para que se retracte por una viñeta que publicó en el diario La República. Vamos a abordar este tema en extenso más adelante. Bueno, y precisamente a propósito de lo ocurrido con Carlin, la pregunta que les proponemos el día de hoy, bueno, lo ocurrido con Carlin, lo vamos a conversar con él, él va a estar más adelante, pero volviendo a la polémica inicial, a la de los jueces sin rostro. Este sistema aplicado durante la época del terrorismo para proteger a los fiscales y a los jueces de represalias, la pregunta para ustedes a través de nuestro código QR es la siguiente. ¿Creen que deberíamos volver a utilizar este sistema hoy para luchar contra el crimen organizado? ¿O creen que podría ser una puerta abierta a la violación de los derechos humanos? Contéstenos ingresando a través de ese código QR. Vamos a la pausa y regresemos con el desarrollo de todo el programa. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos mucho que comentar con ustedes, a pesar de que ya estamos casi casi en el fin de semana. Vamos a empezar con una historia que parece de película, porque delincuentes ingresaron a una agencia bancaria disfrazados de policías, otro de paciente y otro de enfermero, una cosa de locos. La información desde La Molina la tiene a esta hora de la noche. Diana Vázquez, Diana, cuéntanos por favor todos los pormenores de este asalto cinematográfico. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, como lo mencionas, la noticia nos ha traído esta noche hasta La Molina, en esta agencia del BCP, ubicada en la avenida Melgarejo, en donde se ha protagonizado de película un robo cinematográfico. Cuatro delincuentes no tuvieron mejor idea que hacerse pasar por efectivos policiales y con chalecos de la División de Investigación Criminal ingresaron a esta agencia bancaria. ¿Cuál fue su modus operandi, Mávila? De la siguiente manera, tres de ellos ingresaron con el chaleco de la Divincri, uno de ellos en esta silla de ruedas, si nos ayuda por favor nuestro camarógrafo, en esta silla de ruedas que fue abandonada, uno de los delincuentes, tal cual inválido ingresó en esta silla de ruedas que era llevada por el cuarto delincuente que estaba disfrazado de enfermero para no levantar sospechas, ni de los efectivos policiales de la zona, ni de los vigilantes. Una vez adentro, estos asaltantes provistos de armas de fuego redujeron al personal y a los usuarios para poder, Mávila, dar rienda suelta a sus instintos delincuenciales. Ellos se llevaron lo que encontraron, con 70.000 soles en su poder, arrancaron del lugar, como se dice, en el argot criollo, llevándose este botín. Ellos piensan hasta el momento que han cometido el robo perfecto. Huyeron en una camioneta de color rojo, como la camioneta que tenemos en imágenes, para poder abandonarla cerca al estadio de universitario en Ate. Es ahí, como podemos observar en las cámaras de videovigilancia que ya se encuentran en nuestro poder. Dejan a esta camioneta de color rojo para poder mudarse, para poder pasarse a esta van de color blanco en donde huyen con rumbo desconocido. De película, Mávila, el robo que han ocasionado estos delincuentes. Te escucho. Gracias, Diana. Mira, justamente estamos viendo en la pantalla, bueno, en este momento la agencia ahí luce vacía, pero nos referimos a las cámaras de seguridad. Tú las mencionabas y estamos viendo lo que logra captar la cámara de seguridad. Y estos son los chalecos que utilizaban estos delincuentes, que se hicieron pasar por efectivos de la DINCRI. El tercero, como nos ha dicho Diana, se hizo pasar por una persona que se encontraba delicada de salud con la necesidad de una silla de ruedas y un cuarto delincuente como enfermero. Dime una cosa, ¿cómo se encuentran en este momento los trabajadores? ¿Qué sabe la policía sobre los delincuentes? Si hay alguna pista que los pueda llevar a dar con su paradero. Bueno, como podemos observar en imágenes, Mávila, todos los trabajadores se encuentran al interior todavía de esta agencia bancaria. Es más, cuatro de los trabajadores han presentado cuadros ansiosos. Por ese motivo tenemos también en el lugar a la ambulancia de Sana, quien ha llegado al promediar las cinco y media de la tarde para poder atendernos. Todavía continúan tras los pasos de estos delincuentes, pero su captura Mávila es solo cuestión de obras. De acuerdo, muchísimas gracias Diana por el despacho. Y precisamente les contamos a nuestros televidentes que tenemos un comunicado del banco. Es el banco de decreto y me parece que esta es la sede principal, la que está ubicada en el distrito de La Molina. Si la ponemos en pantalla, por favor, dice el BCP manifiesta a la opinión pública lo siguiente. Hoy, cerca de las 5.15 de la tarde, se produjo un asalto en nuestra agencia bancaria ubicada en la avenida Melgarejo 450 La Molina. Afortunadamente, ningún cliente ni colaborador ha resultado herido. El BCP se encuentra colaborando con las autoridades en las investigaciones respectivas. Clima 2 de febrero de 2024. Es la información entonces y la respuesta del banco de crédito ante lo ocurrido hoy a las 5.15 de la tarde. Y todo indica que parece que La Molina es otro de los distritos que viene siendo víctima del incremento de la delincuencia. Porque usando, al parecer, una llave maestra, ladrones ingresaron a una casa, a una vivienda, en una exclusiva zona de ese distrito, donde se llevaron más de 10.000 soles. Mientras en otro punto se robaron, con total desperpajo, un camión estacionado. Como si fuera un propietario más y sin preocupación alguna, este delincuente ingresó a una vivienda en el corazón de La Molina para llevarse más de 10.000 soles en efectivo y equipos tecnológicos. Y es que, tal y como observa, este fascineroso lo tenía todo muy bien planeado. A pesar de su nerviosa actitud y de mirar a todos lados, en tan solo unos segundos logró abrir la cerradura de la puerta con una llave maestra y subió hasta el cuarto piso de este edificio sin que nadie le diga absolutamente nada. Al parecer no le importó que todos sus movimientos sean registrados por esta cámara de seguridad, pues ingresó al departamento con un desarmador en mano y como San Pedro en su casa, se llevó uno por uno los objetos de valor que encontraba a su paso. Como una laptop, celulares, joyas y dinero en efectivo. Pero no fue el único asalto registrado en La Molina en los últimos días. Observe cómo estos dos delincuentes que fingían ser transeúntes se acercan a su objetivo, palanquean la puerta y se llevan el camión como si fuera su propiedad. Tanto esfuerzo, tanto trabajo para nosotros poder comprar un carro para trabajarlo y que venga un lacra o alguien que no le ha costado nada y se lo lleve. Robo que ocurrió en cuestión de segundos y mientras los dueños se encontraban trabajando en el interior de la vivienda. Cámaras de seguridad serán pieza clave para la captura de estos ladrones. Les presentamos ahora una nota que trata sobre una historia que ya hemos venido cubriendo, que es la historia de esta niña lucero de 13 años que fue captada a través de Internet por un sujeto, un depravado que la secuestró. Conocemos la historia. El Ministerio de la Mujer pidió, por favor, que todos ayudáramos a encontrarla. Finalmente, ella apareció el día de ayer en ICA y la historia que nos cuenta ahora el reportaje de Candy Kispe narra el encuentro de la menor con su familia, pero también la poca información que todavía se tiene sobre el paradero de quien la secuestró. Es el desgarrador e interminable abrazo entre madre e hija. Así terminaron más de 50 horas de angustia y dolor para los familiares de la pequeña Lucero. En exclusiva, los detalles de cómo fue encontrada Lucero y el perfil de su secuestrador, que continúa no a vivo. Desde el martes pasado, la menor de 13 años estaba desaparecida, lejos de su familia, a miles de kilómetros del lugar donde fue captada por este hombre, tras salir a comprar a una bodega en San Juan del Urigancho. Pero por fin, la pesadilla había terminado. Ya más tranquila, más aliviada. Ya pues contenta de tener a mi niña, ¿no? La adolescente estaba desorientada y en estado de shock cuando fue encontrada por la policía en el kilómetro 295 de la Panamericana Sur, en la ciudad de Ica. No respondía a preguntas ni cuál era su nombre. Vestía una prenda de hombre y un polo rosado, una vestimenta muy distinta a la que tenía el día que desapareció, tal como mostraron las cámaras de seguridad donde se observa a la menor corriendo por la calle mientras era perseguida por un sujeto identificado como Ángel Arturo Luna Coragua, de 22 años. Ella apareció con un chorro negro, aparentemente de un hombre y un polo blanco. No, un polo rosado. ¿No es la misma ropa con la que desapareció? No. Mi hermana se fue de acá con un polo blanco, un pantalón jean rasgado y unas zapatillas blancas. Tras ser llevada a la comisaría de Ica, la menor dijo que la trajeron de la ciudad de Lima en un bus y luego pasaron la noche en un hotel de Ica. Según se lee en este documento policial, la adolescente contó que Ángel Luna Coragua la retuvo y la sacó de Lima. Luego la dejó abandonada en el lugar donde fue hallada en la Panamericana Sur. Finalmente, dicho sujeto retornó al centro de Ica a abordar un vehículo para su retorno a Lima. La verdad es que la angustia, la desesperación que nosotros hemos tenido fue inexplicable, era totalmente horrible. Nosotros teníamos miedo de que él de repente al ver la presión la vaya a desaparecer, la vaya a matar. Aunque los familiares de Lucero ahora pueden respirar tranquilos, temen que la menor haya sufrido un daño irreparable bajo las garras de este sujeto. Mientras la adolescente viene siendo evaluada por el médico legista para determinar si habría sido abusada, la policía continúa la búsqueda de Ángel Arturo Luna Coragua. Que le caiga todo el peso de la ley porque hoy pudo ser mi hermana, mañana puede ser cualquier otra persona y puede pasar a otras cosas mayores incluso. Llegamos a la casa de los familiares de Ángel Luna en Villa El Salvador, pero nadie da razón de él. Se trata de un sujeto que no tiene reparo en demostrar su lado pervertido y fijación por el sexo y los menores de edad en sus redes sociales. Ángel Luna habría captado a la menor enviándole una invitación a través de su cuenta de Instagram. El sujeto aprovechó que el adolescente recién había llegado a Lima desde Chincha para pasar las vacaciones en casa de sus tíos en San Juan de Miraflores para luego llevársela con engaños. Estamos en la zona de Pamplona Baja en San Juan de Miraflores. Esa cámara de seguridad fue clave para identificar a Ángel Luna Coragua, a quien vemos en imágenes corriendo por esta pista detrás de una menor de 13 años para luego llevársela y desaparecer sin dejar rastro. Gracias a las cámaras de seguridad, los familiares de Lucero pudieron ubicar a Ángel Luna en la lista de amigos de la cuenta de Instagram de la menor. Tras enviarle un mensaje, este sujeto confesó haber retenido al adolescente con engaños, diciendo, sí, ella está en mi casa. Por lo que la prima de Lucero le responde, oye, ¿no entiendes que es menor de edad? Y este responde, sí, eso recién me dijo, hay peor. Mañana mismo la mando, voy a conversar con ella, no sé qué problemas tendrá. Nosotros le decimos que era menor de edad, que le imploramos, le suplicamos, le pedimos que por favor la devolviera, que íbamos a pagar el taxi, pero no, nunca llegamos a tener más respuestas de él. Ángel Luna Coragua viene siendo buscado intensamente por la policía, tanto en Ica, Chincha como en Lima. El sujeto sería acusado por el presunto delito de secuestro. Con el agravante que su víctima es una menor de edad, este hombre podría recibir la cadena perpetua. Porque no hay justificación, aun cuando él haya dicho, sí, me acaba de decir que es menor de edad, la voy a devolver, los mensajes que había publicado, los textos que había publicado en sus redes sociales, daban cuenta que a él no le importaba. Si tienes 12 años, decía uno, no importa, así que era plenamente consciente de lo que hacía. Muy bien, vamos a conversar de inmediato con el congresista José Cueto, él es almirante en retiro de la Marina, pero además integrante de la bancada de renovación popular. Y es por eso que la primera pregunta que le queremos hacer al almirante Cueto, gracias por estar con nosotros esta noche, es qué piensa de lo que está ocurriendo con canales. No ha pasado mucho tiempo, y los vecinos parece que no están muy contentos para decirlo de manera diplomática con su alcalde. Mira, yo no vivo en Miraflores, he estado escuchando las quejas, también he escuchado a algunos amigos que viven ahí, que están contentos con las disposiciones que está tomando en algunas cosas. Claro, para que se inicie una revocatoria. Pero, mira, cualquier alcalde siempre está en el escrutinio, siempre, si la mayoría de la población miraflorina no está de acuerdo, tienen el camino para revocarlo. Yo no lo voy a criticar, primero, porque no vivo en Miraflores, no puedo dar fe de lo que hace o no hace, solamente por lo que sale en los medios, que como te digo, claro, si uno solo ve que los están votando, de que si hace esto y ve la parte negativa, dice, bueno, el alcalde está loco, pero yo te digo, yo tengo muchos amigos que viven en Miraflores. Y el alcalde está loco, está cerrando los locales también. No, no, que estuvieran locos los que están hablando cosas de ese nivel. Pero también tengo muchos amigos que viven en Miraflores y que están contentos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede si es que ese proceso de revocatoria se lleva adelante. El día de hoy ha hecho noticia el blindaje a la congresista Magali Ruiz. Es inevitable que lo vemos de ella, este es un caso absolutamente bien documentado, recordamos incluso el reportaje que salió al aire en abril del año 2023, el señor Carlos Marina, ex colaborador, que decía que él abonaba 1.500 soles mensuales por trabajar en la comisión especial que presidía Magali Ruiz. ¿Cómo entender lo que está pasando en la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿Cómo entenderla? Mira, cuando llega cualquier caso a la subcomisión, y llegan muchos, yo ahora estoy recién en la subcomisión y me he quedado impresionado de la cantidad de casos que llegan, pero cuando llegan los casos, se hace, primero se aprueba, dicen que procede o simplemente es improcedente y se archiva. Bueno, ¿lo han archivado, almirante? No, después del informe final del oponente. Yo te hablo que se archiva muchas denuncias que llegan, ni siquiera pasan. Pero en este caso concreto, ¿usted está de acuerdo con la decisión que se ha tomado? Mira, yo he escuchado las declaraciones del señor este que no ha llegado a convencer de que realmente la congresista estaba. Yo he visto los reportajes, pero yo he estado en todas las audiencias donde ha estado la señora Ruiz, donde ha estado el testigo, ¿no? El que... Y él no ha llegado a... Pero mostraron chats en los que ella decía que estaba en deduada hasta el cuello. Ella. Sí. Sí, pero eso... ¿Y le reclamaba al señor? También hay otros chats que han mostrado en la comisión donde no hay una vinculación. Entonces, ¿usted cree que se ha actuado de manera justa? ¿Que el blindaje es correcto? Es que no debemos usar esa palabra. ¿Por qué no? Pero si es un blindaje y una denuncia, una congresista que le está pidiendo una comisión de su trabajo a una persona, ¿no le parece que la palabra es blindaje? Si no, ¿se le sanciona? Si es que es cierto que ella es la que estaba moviendo todo y no su asesor o la persona esta donde ella ha demostrado por lo menos en la traducción que ella no sabía de estas cosas y que era aparente... Porque puede suceder que sea uno de tu entorno es el que está haciendo todo usando tu nombre. ¿Qué es lo que aparentemente... No aparentemente. Es lo que ha demostrado la ponente que es la congresista Medina. Bueno. Y hemos votado ese informe a favor de lo que ella... ¿Usted es integrante de la subcomisión? Claro. ¿Y usted votó a favor de archivar? Sí. Porque no estaba convencido. No estoy convencido. Bueno, muy bien. Una cosa, Mávila, en la subcomisión, por eso yo tanto critico la virtualidad, a pesar de que ahora por otro tema no estaba, este... Tiene que ir la gente. Cuando la señora Ruiz se va a consaguar... Bueno, depende de ustedes. Depende de ustedes. Son el único congreso que todavía no retorna a la presencialidad. Esperemos que retorne. Yo estoy peleando eso hace meses, meses. De acuerdo. Almirante, no quiero perder mucho tiempo para no distraernos del tema principal por el que lo habíamos convocado, que tiene que ver con esta propuesta para retornar a los jueces sin rostro. Hemos preparado un reportaje donde se reúne cuáles son los argumentos, los pros, los contras. Veamos el reportaje juntos y lo comentamos. Ok. El informe de Igor Malka. Ante el estruendo se ensaya de todo. Las balas destrozaron vidas y todos los récords el año pasado. 1,056 asesinatos en 2023, la cifra más alta de los últimos tiempos. Casi tres víctimas mortales al día. Cada cierta escalada se toman medidas, se llega incluso al estado de emergencia, pero nada parece hacer retroceder al crimen organizado. Una propuesta surge ahora desde el Congreso de la mano de Juan Burgos, el restablecimiento de los llamados jueces sin rostro para juzgar y sancionar a integrantes de organizaciones criminales causantes de la inseguridad ciudadana. Estamos ante una escalada de violencia que si no lo frenamos en este momento nos vamos a convertir en un Ecuador, en un Salvador. Contra todo pronóstico, la iniciativa del congresista de Unidad y Diálogo ha encontrado eco en lo más alto de la Policía Nacional. Trabajaríamos más tranquilos con jueces sin rostro, con los miembros de organizaciones y bandas criminales que una vez detectados y vayan a la cárcel directamente y no haya esta posibilidad de prisión preventiva si le doy o no le doy arresto domiciliario que después se fuegan en la noche y terminan matando. El proyecto de ley del parlamentario busca preservar la identidad de jueces y fiscales para fortalecer la lucha contra el crimen, la versión siglo XXI de esa figura. ¿Pero esa situación se vive actualmente con los delincuentes? ¿Usted lo percibe así? Sí, ya empezó la escalada. Hemos visto cómo al presidente del poder de la Corte Superior de Justicia y de la Libertad siendo amedrentado la semana anterior. Un mes antes de ver a Abimael Guzmán en traje a rayas, el gobierno de Alberto Fujimori estableció nuevas penas a todo lo que englobaba el terrorismo, también procedimientos de investigación, instrucción y juicio. A pesar de sus crímenes muchos terroristas eran detenidos pero luego liberados por fiscales amenazados de muerte y si terminaban siendo juzgados pasaba lo mismo con los jueces. Ante la barbarie se puso en práctica la reserva de la identidad de los funcionarios que intervenían en los procesos. Se había creado la figura del juez sin rostro. El jugemorismo reivindica la medida que tomó en su momento, por el momento histórico. Los peruanos la reivindican porque es exitosa. pacificó un país que estaba en llamas. La violencia remitía mientras llegaba la decapitación de las cúpulas senderista y amerretista pero con ello también el desafío de hacerles pagar por sus crímenes sin miedo a represalias. La figura de los jueces sin rostro es algo realmente exitoso que demostró que tuvo el Perú. ¿Por qué? Porque los jueces eran amenazados por el terrorismo. Los actuales son otros tiempos pero también violentos y la polémica se ha iniciado. En primer lugar tenemos mala experiencia por eso, no en los 90, por el tema de que sería contravenir derechos fundamentales de carácter internacional pero también por otra parte entiendo por el tema de la inseguridad ciudadana. Recordemos que todas esas acciones importantes han sido dadas en los años 90 justamente en la gestión del presidente Fujimori lo cual ha permitido derrotar al terrorismo. En Italia la Cosa Nostra y otras mafias tenían cercadas a las autoridades. 24 jueces fueron asesinados entre ellos Giovanni Falcone. Se creó entonces los tribunales sin rostro. Una figura que adoptó también en los 90 a Colombia y hace unos años Brasil en algunos estados. En nuestro país además de preservar identidades se establecieron procesos sumarios de una o dos sesiones de pocas horas. Los juicios aterroristas no se realizaban aquí. Se hacían en las llamadas salas especiales de jueces sin rostro establecidas en los centros de detención. Se sentaba al abogado y al acusado detrás de espejos y se distorsionaba las voces de los operadores de justicia. El sistema estuvo vigente hasta 1997. Vino entonces el contraataque a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues vinieron toda esta gente acá de las ONGs allegados pues a la Corte y la Corte y permitimos que la Corte anule los juicios sin rostro en el gobierno de Toledo con García Zayán. Ya en este siglo la Corte de San José anuló los juicios de los tribunales sin rostro y todo tuvo que empezar de nuevo. Vinieron las demandas al Estado peruano, las indemnizaciones y la libertad para algunos. Eso es lo injusto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso tenemos que tener muy en claro. Lori Berenson una emeritista convicta y confesa que hizo daño al Perú sin embargo tuvimos que resarcirle económicamente. El sistema interamericano de Derechos Humanos está en este siglo más fortalecido. En un futuro cercano los más sanguinarios delincuentes podrían recurrir a este para anular sus procesos y ser resarcidos. El Estado peruano no debe resarcirles económicamente a ninguno de ellos. Pero ya pasó con terroristas. Ha ocurrido ¿por qué? Porque ha habido regímenes que han estado coludidos con el senderismo. Llamémosle con la liberación que hizo el señor Alejandro Toledo Manrique. ¿Usted cree que el Estado peruano no se defendió? El Estado peruano no se defendió en forma adecuada. El primer paso será debatir la propuesta en la Comisión de Justicia. El ideal de una justicia ciega se convierte ahora en la discusión de si deben ser ciegos los justiciables sean presuntos inocentes o asesinos. conflictos y confesos. De lo que se trata es de que la persona que es juzgada o investigada no conozca la identidad del fiscal ni conozca la identidad del juez. Eso es un tribunal o una justicia sin rostro. Almirante Cueto, ¿usted está a favor o en contra? A favor. Sin dudarlo lo ha hecho. Mira, Mávila, creo que nosotros, no sé si tú vos eres muy joven, vivimos la época del terrorismo. Lo que estamos viviendo ahora es peor que esa época. ¿Peor que la época del terrorismo? Peor. ¿Ha visto la cantidad de muertos? Prácticamente están matando a una persona por día y por región. el sicariato está destruyéndole la vida a la mayoría de los peruanos porque no es solamente al que matan, es el terror que involucra al resto porque en una zona tú puedes ver a los, llegan los sicarios, matan a uno, matan a dos, se van y toda esa población cercana vive aterrada, vive aterrada. Y estaría también de acuerdo en esta propuesta que ha planteado Alianza para el Progreso en la reunión del señor Acuña ayer con la Presidenta para una amnistía para todos los efectivos ya sean policiales o militares que en el marco de un estado de emergencia de pronto puedan matar a alguien? Es que el tema es un combo, no lo vamos a decir, es un combo, tiene que haber una sombría legal que proteja a las fuerzas armadas y fuerzas policiales que van a ir a luchar contra estos sicarios, contra estas bandas criminales, contra los mismos jueces y fiscales que no creo que estén coludidos pero sí están amenazados, muchos de ellos hemos visto varios reportajes que son amenazados cuando capturan, mira lo que pasó hace poco, habría en patas, 40 detenidos con armas, ganada, todo el día el argumento si me permite en ese momento y con esto para ir terminando, el argumento en su momento era que no, se quería que el terrorista cobrara venganza contra ese fiscal o contra ese juez que lo iba a mandar a prisión, pero eso es lo que demuestra o lo que demostraría según los críticos de este sistema es que el Estado entonces no tiene la capacidad de garantizar la seguridad y que hay que darle la cara a la delincuencia. ¿Cuándo va a tener esto el gobierno si todos los días matan gente, amenazan jueces, amenazan fiscales? Fuera del tema ideológico que trae la CIDH con todas sus cosas que seguramente que si logramos vencer al crimen organizado ahora con este tipo de acciones y otras más que se tienen que dar para poder vencer, para devolverle la paz al ciudadano cuando eso se devuelva seguramente la CIDH va a empezar como hace 20 años y nos dejamos yo concuerdo con lo que dice Burgos y nos dejamos como Estado que esta organización que nadie ha escogido y supranacional viniera y nos cambiara todo. De acuerdo, pero hubo que volver a hacer los juicios. Almirante, me queda claro entonces. La democracia la usan ellos, no la gente que está siendo afectada. El Código Procesal Penal es garantista para favorecer a los criminales no a la víctima y eso tenemos que cambiarlo y si no se hace de esa forma... La posición está clara, Almirante, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros sentiendo entonces que Renovación apoyaría la iniciativa legislativa. He venido a título personal, todavía no la hemos visto a nivel de bancada. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Márida. Vamos a hablar ahora con el ex procurador, está con nosotros ya el doctor Vargas Valdivia para que nos dé también su opinión sobre la posibilidad de retornar a este sistema de administración de justicia. Ex procurador, muy buenas noches. Buenas noches, Márida, gracias por la invitación. ¿Cuál es su lectura sobre lo que podría ocurrir? ¿Podría ser el remedio peor que la enfermedad o es una alternativa porque estamos prácticamente arrinconados por el crimen organizado en este momento? Bueno, a ver, ya el Perú ha pasado por estas etapas. Yo he escuchado a mucha gente decir pues que en su momento esto fue un instrumento de vida y adecuado y eso no es cierto. A ver, para empezar, fue el Tribunal Constitucional el que estableció la invalidez de los procesos o de las sentencias citadas en procesos por jueces sin rostro. Decirió que después fue convalidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta la historia, porque a ver, se cuenta, creo que el apasionamiento ideológico lleva a contar la historia de manera herida. Tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en efecto el Tribunal Constitucional declaró anulidad de estos procesos lo hizo porque estos tipos de procesos afectan, ¿no es cierto? El debido proceso. Correcto. Yo le pediría a doctor Vargas Valdivia no entrar mucho en la terminología legal. Lo que sucede es que, digamos, hablando claro y en palabras sencillas, esto podría llevar a que estos jueces sin mayor prueba condenaran a inocentes. Eso es lo que se cuestionó en su momento y es por eso que hubo que repetir incluso o liberar a gente que estaba presa. Lo que se cuestionó en su momento y te lo digo porque yo yo conozco porque yo he sido juez de la sala de terrorismo de la Corte Penal de Lima del año 90 al año abril del 92 juez con rostro y nosotros yo participé en juzgamientos y condenas de estas personas. El problema es que si tú no conoces al juez pues no tienes tú, no cuentas con los elementos necesarios y es un procedimiento que no cuenta con los elementos necesarios. Tanto el Tribunal Europeo se ha hablado de la experiencia italiana el Tribunal Europeo señaló claramente que este es un procedimiento inválido. Cierto, ya ha existido el pronunciamiento del Tribunal Europeo de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional. En su momento cuando se declararon y a eso iba si me permites cuando se declararon la nulidad de todos esos procesos no se ordenó la libertad de ninguno de los que estuvieron procesados sino se llevaron a cabo nuevos procesos y esos nuevos procesos todos con jueces con rostro y siguiendo los procedimientos ¿no es cierto? se llevaron bien o ya se olvidaron las condenas de Abismael Guzmán la cúpula de Sendero Luminoso de la libertad y todos esos temas todos ellos fueron procesados y condenados debidamente ¿cierto? por jueces con rostro por lo tanto ese concepto de que este es el remedio ideal en estos momentos esto no es así hay que conocer la historia para evitar caer en los mismos errores en los que ya se cometió el Perú ya pasó por ese modelo y es un modelo que no permite reunir elementos básicos para una administración que puede perjudicar incluso no solamente la imagen entiendo perfectamente la posición doctor Vargas Valida muchísimas gracias más bien por atender a nuestra inquietud muy amable buenas noches muy buenas noches bueno un tema polémico sin duda porque en su momento es verdad Amnistía Internacional dijo que habían sido muchas las personas que habían ido a la cárcel finalmente con pocas pruebas porque claro nadie conocía al juez a quien se le reclamaba en esos casos por otro lado el régimen de Fujimori promovió porque consideraba que era la única manera de ofrecerle cierta protección al juez o al fiscal frente a las amenazas de una venganza por parte de los grupos terroristas en ese momento pero el tema está ahí y el tema sigue siendo polémico lo vamos a dejar ahí y como les habíamos invitado a ustedes a seguir participando a través de nuestras redes que es lo que piensan a propósito de esta iniciativa legislativa bien el día de ayer hemos tenido muchísimas respuestas y comentarios suyos a lo que ha ocurrido con Carlin el caricaturista del diario La República a partir de una viñeta que él publica en la que la policía se siente ofendida podemos quizá poner de nuevo la viñeta si me permiten para poder ubicarnos y tener el contexto claro él refiere dice ten cuidado con quien estás o hace alguna advertencia para saber distinguir por ejemplo entre un delincuente que se disfraza de policía como los que hemos visto hoy en el banco de crédito el segundo el segundo policía delincuente y la tercera policía que cumple con su deber esta viñeta o esta caricatura ha sido interpretada por la policía entre otras agrupaciones como una ofensa y el día de hoy se le ha enviado ya una carta combinatoria a Carlin para que se rectifique dándole un plazo de 48 horas estamos ya en la línea telefónica me parece lo tenemos ya enlazado vamos a conversar con él entonces directamente muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos Carlin gracias por estar aquí en el programa buenas noches Mávila gracias por la invitación no al contrario Carlos gracias a ti por atendernos decías en el twitter que no esperabas una reacción así de la policía que creías que iba a quedar simplemente en un comentario de desagrado frente a la viñeta pero que de ahí no pasaría te ha sorprendido entonces si ya el comunicado me pareció demasiado pero no pensé que mandara una carta notarial tan alcanera y agresiva como la que han enviado ahora no pensé que mandara ninguna carta notarial o sea han dado un paso más entonces esto ya no solamente es una amenaza sino que ya se convierte verdaderamente en un atentado contra la libertad de prensa de acuerdo ahora no te vas a rectificar o si te vas a rectificar de ninguna manera ojalá supiera yo que cosa es lo que hay que rectificar porque acabas de mostrar la caricatura y todo lo que se dice en la caricatura es verdad porque lo vemos todas las semanas he visto ahora un dato de que maneja Daniel Llovera de que lo que va del año o sea prácticamente solamente en el mes de enero han habido ya 11 policías presos por delincuentes corresponden a 5 casos lo cual nos da más de un caso por semana o sea que una vez por semana por lo menos hay policías que incurren en el delito claro hay corrupción policial eso está graficado hay por supuesto también ladrones que se disfrazan de policías hoy te cuento abríamos el programa con una microonda mostrando lo que había ocurrido en el banco de crédito en la molina donde delincuentes ingresaron con chalecos de la dirinquiri eso también está de alguna manera reflejado ahí en tu caricatura y la tercera que es el policía correcto que cumple con su deber que es el policía que respetamos todos y es el que queremos en las calles de la ciudad para protegernos esto tú dirías es una censura contra la libertad de expresión es un intento de callar al periodismo si ya se convierte en un atentado directo contra la libertad de expresión y que medidas tomarás mayor repercusión de la que ya ha tenido el famoso comunicado que ya motivó llamadas de atención y de alerta hasta de la comisión interamericana de la sociedad interamericana de prensa además de todos los organismos de prensa del Perú periodistas y colegas o sea que ya después de esta carta notarial yo creo que el comando policial ha terminado digamos de meter la pata y se ha metido en un lío gordo en un lío gordo vas a tú iniciar acciones legales no yo no voy a iniciar nada lo que lo que pienso que amenazan con hacerlo son ellos pero ya con emitir una carta notarial de este tono de esta tónica bueno cualquier carta notarial de acuerdo o el hecho de haber enviado una carta notarial han dado un paso clarísimo muy bien este señor el comandante de la policía lo sentimos lo sentimos de la misma manera Carlos muchas gracias por conversar brevemente con nosotros pero es interesante escuchar tu voz sobre todo por la sorpresa porque para nosotros también ha sido una sorpresa una cosa es quejarse picarse porque de pronto una caricatura a uno no le sienta bien y otra es conminar a un periodista a una rectificación por no haber hecho otra cosa que su trabajo gracias nuevamente y buenas noches vamos a ir a la pausa con esto terminamos esta semana que tengan un estupendo sábado un estupendo domingo regresamos el lunes muy buenas noches un estupendo un estupendo Gracias por ver el video.